No suelo hablar de ti, habla mi alma, tú estás No quiero pensar en ti, en cada mañana que tú estás Cierro los ojos y solo veo el sol, que son tus ojos y mi corazón late con cada temblor de tu fuego interior Es tu amor el que me hace feliz, no hay más nada Mi corazón solo me habla de ti, no hay más nada Es ese amor el que cubre el mar, endulza los oídos, no deja respirar Si vive me mata, si muere no podría volar Música No suelo hablar de ti, habla mi alma, tú estás No quiero pensar en ti, en cada mañana que tú estás Cierro los ojos y solo veo el sol, que son tus ojos y mi corazón Late con cada temblor de tu fuego interior Es tu amor el que me hace feliz, no hay más nada Mi corazón solo me habla de ti, no hay más nada Es ese amor el que cubre el mar, endulza los oídos, no deja respirar Si vive me mata, si muere no podría volar Es tu amor el que me hace feliz, no hay más nada Mi corazón solo me habla de ti, no hay más nada